Y voy a cambiar mi vida. Yo me la puse nomás por tristeza, así, por mis hijos cuando me los quitaron. Pero no, no es malo. Para mí no voy a dar, nomás me la puse por cuando andaba mal, así. No es malo ni nada. Bendito a Dios. La sociedad los acepta, la sociedad los rechaza. Los rechaza. La adicción es una enfermedad. Muchas veces ellos por decisión empiezan a consumir, pero ellos no se dan cuenta que ya se metieron en un patrón que los va a llevar a una enfermedad emocional y física. ¡Gracias! 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 ¿Qué existe detrás de la adicción? Muchas veces olvidamos de quiénes son estas personas, que tienen un pasado y tendrán un futuro como todos nosotros. Recordemos que el camino que elegimos no está tallado en piedra. Lo que se necesita es una decisión. Yo soy la directora de la comunidad terapéutica SANA TUSER, que se dedica al tratamiento y a la rehabilitación en adicciones. Yo tengo un familiar que tiene problemas de adicción. Yo trabajaba en Escuela para Padres en el 2000, en el Instituto de Educación. Donde yo iba a la escuela a dar mis prácticas de escuela para padres, estaba un centro de rehabilitación. Y como mi familia tenía problemas, que es mi hermano, yo empecé a ir. Entonces ya era una desesperación de todas las cosas que hacía mi hermano. Y mi papá empezó a tener problemas de enfermedad. Luego internamos ahí. El día de hoy estoy aquí en el centro. Gracias a mi padre Dios, próximamente, el 9 de julio, cumplo ya dos años en abstinencia. Y aquí me dedico a ayudar a los muchachos que están en este centro. Igual como en un tiempo a mí se me otorgó esa ayuda, el día de hoy siento la necesidad y el deseo de ayudar a los jóvenes de nuevo ingreso. Entonces, al ver yo todas las limitaciones que tenían los muchachos y que no había un profesionista que los ayudara a trabajar, todas esas cosas emocionales y psicológicas, yo empecé a ir ahí, a apoyar y a darle terapia a los muchachos. De manera gratis yo iba a apoyar y yo empecé a invitar a compañeras. Por eso es que yo empecé en este ambiente. Empecé a conocer los centros de rehabilitación, cómo se trabajaban. No entran a los centros de rehabilitación porque tienen algún tipo de percepción equivocada. Pero verdaderamente los centros de rehabilitación, o al menos Sanatucer, sí les puedo decir que se trabaja para que los internos recuperen su vida. Pero el mayor trabajo lo hace la familia. Entonces, yo invito a las familias a que no dejen pasar tiempo hasta que vean al joven ya totalmente mal, sino que a la primer señal de alarma que está consumiendo, tomar medidas. Eso es lo que yo puedo sugerir. Las primeras 72 horas es la desintoxicación total de la sustancia que están consumiendo. Porque dentro de las primeras 72 horas puede haber un estado de estar completamente intoxicados a estar a un síndrome de supresión por alguna sustancia y de ahí ocasionar muchas alteraciones fisiológicas que pueden llegar a la muerte. Entonces, sí es importante las primeras 72 horas para la desintoxicación de la sustancia psicoactiva que están consumiendo. Yo solo no hubiera podido salir de la adicción. Sé lo que han estado viviendo. Sé lo que vivieron. Exactamente lo que vivieron. Yo lo viví. Te lo guardas por el hecho de que no te van a creer, te van a juzgar, qué dirá la gente. Por eso te reservas, te lo guardas, pero lo único que hace es que ese dolor se queda guardado y eso es lo que te hace que caigas en las drogas y en el alcohol. Cuando superas ese dolor, cuando Dios sana ese dolor, es cuando te das cuenta que no tienes razón por qué drogarte. El día de hoy te digo, gracias a Dios ya trascendí ese paso doloroso. Fue muy doloroso. Muy, muy doloroso. Que nadie, nadie sabe, ¿verdad? Lamentablemente la gente juzga, critica a los adictos. Incluso los humillan. No se humillan por ser adictos y drogadictos. Lo que no saben es lo que nos llevó a buscar esa puerta. Ver realmente lo que está pasando, porque detrás de una adicción, atrás de la adicción siempre hay una situación de abandono, de tristeza, de violencia. Y pues yo había ido a la tienda y pues un sujeto, ¿verdad? Me agarró y me violó, ¿verdad? Por eso yo empecé a drogarme, ¿verdad? En el cemento industrial. Fue por eso, porque yo tenía el trauma, ¿verdad? De que decía que mi vida no valía nada. Yo empecé a los 12 años a drogarme con el cemento industrial. Duré 22 años. Era muy difícil, le digo, mi enfermedad era grave. Y pues yo no comprendía. Yo era una persona que vivía en las calles, me quedaba tirada en las vías del tren, en el ojo de agua. Yo era una persona muy productiva, muy productiva. Yo siempre, en mis metas y en mis propósitos, siempre era mi familia. Lamentablemente, como les digo, uno se equivoca, ¿verdad? Porque cuando careces, cuando pasas una carencia en tu familia, obviamente cuando vas creciendo, te enfocas en esa carencia que tú viviste si tratas de satisfacer esas necesidades en tu familia. Como tú lo careciste, tú haces lo mismo, ¿verdad? Luchas porque a tu familia no le falte nada. Lamentablemente, como yo les digo, me equivoqué porque me enfoqué en llenar esas satisfacciones materiales y me fui alejando de la atención, de la comprensión, del cariño que se le tiene que dar a los hijos. Y esa es la etapa que sí tengo muy arraigada, que me equivoqué, me equivoqué en cuestión de cómo vivir la vida. Me enfoqué más en llenar espacios con cosas materiales. Para mí era más viable llegar con un regalo, ¿verdad? Que no asistir en un cumpleaños de mis hijos. Obviamente, se me fueron muchos momentos maravillosos con mis hijos, graduaciones, cumpleaños, que yo decía, no, es que tengo que trabajar porque... Y me era más fácil llegar con un regalo que estar en el momento, ¿no? Y pues eso fue el daño que yo hice, ¿verdad? De andar así, en la adicción. Es fuerte, fueron muchos años, no fueron días ni meses, fueron 22 años y pues Dios es poder, ¿verdad? Que Él me está dando para seguir adelante y espero seguir así, no defraudar a la persona que... a las personas que me está... Él poniendo, ¿verdad? Para que yo salga adelante. Entonces, no excluirlos. Tratarlos de apoyarlos, pero con límites, con un amor responsable. Eso es en el ámbito familiar, yo como hermana. Gracias a Dios, después de, como te comento, me costó un año y medio recuperar esa convivencia con mis hijos porque cuando caí, obviamente nadie, nadie quería verme, nadie quería ir a visitarme, me iban a visitar por compromiso. A mis hijos los dejé muy dañados, mis hijos no querían ni darme un abrazo, ni un beso, ni decirme, mis padres son te quiero. El día de hoy sí, sigo en el lugar y ellos mismos se acercan y están muy contentos de que yo siga en el lugar. Que Jesucristo te da tu corazón. Amén. Tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. En esta hora, por cuanto has confesado delante de estos testigos y delante de los ángeles y delante del mismo Satanás, que has renunciado a Él y has abierto tu corazón a Cristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos de alguna manera sienten el rechazo. Entonces si la familia lo rechaza, pues ¿qué esperan de la demás gente? Pues un rechazo más profundo. Y vuelven a recaer muchas veces porque como la sociedad y la familia los excluye, ¿dónde se van a sentir que son parte de? Con los mismos enfermos o con los mismos rehabilitados. Vuelven a sus amigos. Entonces yo por eso siempre trato de darles un trato digno a los muchachos y a las muchachas y a los papás. Porque yo los entiendo. Cómo sufren los familiares y también cómo sufren los internos. Muchas veces ellos me dicen que yo no los entiendo. Cómo sufren ellos a consumir. Porque yo no los he vivido, pero sí los entiendo porque yo veía a mi hermano. Cómo sufren los niños. Aquí seguimos caminando, en el segundo piso nos encontramos, tenemos el dormitorio para menores, es aproximadamente tenemos para hospedar 15 jóvenes, la parte de aquí abajo, del lado izquierdo, es el dormitorio de varones, es este de acá. Con aproximadamente la capacidad para 40 internos. El día de hoy me doy cuenta que todos los niños que están aquí vienen dañados por la misma situación, falta de atención de los padres, y yo me doy cuenta que yo hice lo mismo con mis hijos, ¿verdad? Porque yo me enfoqué tanto en eso, porque yo lo carecí de chavo, entonces yo sí les hago saber, me equivoqué, tomé una mala decisión, ¿verdad? Lamentablemente nadie te enseña a ser padre, nadie te enseña a ser esposo. Yo realmente estoy muy preocupada porque cada vez la gente que ingresa al centro de rehabilitación es gente más joven. Yo he atendido a niños de 12, de 13 años que han ingresado para rehabilitarse, entonces yo invito a las familias a que recuperen la comunicación con sus hijos, el cuidado con sus hijos, porque hoy en día la venta de droga, la gente que está interesada en que haya esa situación de venta, pues obviamente abordan a los que están en una etapa de la adolescencia, por ejemplo, que son muy vulnerables. Entonces yo invito a las familias a que se acerquen a sus hijos, a que tengan más comunicación, a que recuperen los valores que antes existían, como la comunicación, el respeto. Y eso es de cristal, cloro, cetona y rimatarratas, y una que otra sustancia como dextrometorfano, que es un jarabe para la tos, como codeína, que es un jarabe para la tos, pero ya es una forma sintética totalmente los otros tres que te están metiendo. Entonces lo que hace que es demasiado adictiva, eso es lo que hace que sea demasiado adictivo, porque te quita todas las penas que tú llegas a tener. Si te sientes triste, te sientes eufórico. Si tienes cansancio, te da para arriba. Si te sientes con sueño, te quita el sueño. Si tienes hambre, te quita el hambre. Entonces tú dices, o más bien ellos dicen, tú te sientes cansado por haber probado el cristal y en vez de decir, me voy a dormir y me voy a comer, para no tener esa sensación, mejor consumo otra dosis para sentirme mejor. Y es que se va haciendo un ciclo vicioso. Aunque su mente les diga, ya no consumas, pero ya no nada más es la mente. Y entrejuega la emoción y el cuerpo. Sí, la emoción que les da la droga, el placer, porque hay un placer. Todos los que inician esto, empiezan por un placer y se van enganchando del placer. Pero los que no saben, que va a llegar un momento que va a dejar de ser un placer, va a volverse una necesidad. Y cuando pasan a esa etapa, empieza el dolor físico-emocional. Ahí tenemos la sala de desintoxificación, que es el temazcal. Este es muy importante para que los jóvenes, cuando lleguen, se desintoxiquen. En la parte de acá arriba, les mostramos, tenemos la cocina, la cocina industrial, para hacer la comida para 60 personas. La parte de arriba, es el dormitorio. Cuando uno vive la vida de una manera equivocada, creyendo que no necesitas la ayuda, que te crece el todo lo puedo, yo puedo controlarla, yo cuando la quiero dejarla, dejo. Pero lamentablemente nadie tiene la facultad para dejar las drogas. Por muy valiente que seas, nadie tiene la facultad para dejar las drogas por sí mismo. Yo me di cuenta que yo necesitaba la ayuda. Yo quería dejar la droga, pero no podía. Cada vez se me volvía más... Más adictiva, más... Me tenía más dominado. Aunque no es buena, no es bonita, no sabe bien, no podía dejarla. Necesité, tuve que necesitar de una ayuda. Fue cuando yo le hablé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué, madre? Yo necesito ayuda. Nadie, ya nadie creía en mí, ya nadie me quería echar la mano. Detrás de una adicción hay un dolor emocional. Y si no sanan ese dolor emocional, no van a salir de la adicción. Que te das cuenta que en realidad, no nomás te dañaste a ti mismo, que dañaste a todas las personas a tu alrededor, a todas las personas que te aman, a todas las personas que te quieren. Es cuando tocas fondo y te das cuenta que en realidad no es la vida que llevabas, no es la, ¿cómo decir? La correcta. Lo perdimos todo, hasta la dignidad, pero no perdimos la vida. Tengo mi trabajo de limpieza en laboratorios, en CMQ. Yo voy a las meras siete entro, llego, me pongo mi batita, me pongo en acción a hacer mi aseo y todo. Y muy a gusto, que me siento muy feliz, sinceramente. Le agradezco a la licenciada, ¿verdad? Que mi Padre Dios me la está poniendo en mi camino, ¿verdad? Pues es un punto para seguir adelante. Yo le doy muchas gracias a Dios. En un momento sí me sentí discriminado por el hecho de que, como te digo, la gente que no conoce de la enfermedad juzgan y critican a los adictos como malas personas. Como malas personas. Yo incluso en un momento, antes de caer a las drogas, yo decía, es que esos, perdón la palabra, esos borrachos, ¿no? El día de hoy que me doy cuenta que pertenezco a uno de ellos, el día de hoy me doy cuenta que nadie está absento. La enfermedad puede caer es pareja. Tanto personas ricas, personas pobres. La enfermedad no perdona, ¿verdad? Simplemente de que, este, sí te da tristeza que la gente te critique, te juzgue, te humille, te pisotee simplemente por el hecho de ser drogadicto. Pues yo los invito a que se fortalezcan, a que busquen grupos de ayuda donde haya familiares con el mismo problema, a que busquen profesionistas en adicciones que les ayude y que les dé herramientas para lidiar, para saber cómo manejar, no lidiar, perdón, manejar. La enfermedad de nuestra familia. Pues mis hijos sí me ven bien, también mis hermanos, les da felicidad verme así, pero pues a mí no me, no me da gusto, ¿verdad?, de que ellos anden así, porque hay a veces que dicen las mañas, ¿verdad?, que las malas costumbres y todo eso, ¿verdad?, pues no va. Pero yo trato de estar bien conmigo misma, les demuestro que sí se puede. El día de hoy estoy muy agradecido, tanto con la directora, y con todas las personas que me han ayudado a salir adelante. Y el día de hoy siento el deseo y la necesidad de seguir aquí en el lugar, otorgando esa misma ayuda, esa misma ayuda que se me otorgó a mí cuando yo fui persona adicta. El día de hoy yo me atrevo a decir que fui, porque en realidad lo fui, ¿verdad? El día de hoy lucho con mi enfermedad día con día, como el programa dice, un día más, ¿verdad?, solo por hoy. Y que no nos dé vergüenza pedir ayuda. No, muchas veces no pedimos ayuda porque nos da vergüenza. Entonces tenemos que buscar ayuda. Va a haber una persona que nos va a ayudar. Siempre, siempre. Eso es lo importante, no perder la esperanza de que nuestro familiar va a cambiar. Entonces, yo creo que les debemos de dar la oportunidad y dar un voto de confianza porque, pues, lo merecen. Si tuvieron un error y tuvieron una vida difícil que los llevó a la adicción, pues entonces ahora yo te ofrezco la posibilidad de una vida diferente. ¿Te habías preguntado lo que existe detrás de estas personas? Las miles de historias que tienen por contar y que necesitan ser escuchadas. Menos del 3% de lo que yo siento de esas frustraciones tengo que aclararlas bien. ¿Y por qué me siento frustrado? ¿Qué emoción ataca la frustración? ¿Y por qué me frustra? Si es lo que Cristo va a aprender también. Esa es la parte que yo necesito. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.